Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta y es el pescado asado. Miren qué delicia lo que les voy a hacer. Les voy a enseñar cómo está bien doradito por ambos lados. Para que ustedes vean cómo lo voy a hacer, pues lo voy a invitar a que pasemos a ver los ingredientes que son tan poquititos y el procedimiento de cómo preparar estos pescados muy deliciosos. Así es que pasemos a ver los ingredientes. Dos pescados son los que voy a hacer asados. Los tengo ya raleaditos. Los he partido por mitad, pero en realidad están enteros. Y así es como los he partido. Solamente los he abierto a lo largo. Para estos pescados que voy a hacer asados al comal, no en brasa, sino al comal, pues voy a ponerles los ingredientes que voy a ocupar para estos pescados. Voy a apartar el pescado para mostrarles los ingredientes que son tan poquitos, pero con esto mucho sabor nos va a dar a los pescados. Tengo adobo. El adobo es para todo tipo de carne. Entonces vamos a comenzar a sazonar el pescado y voy a agregar mostaza. La mostaza es un poquito que voy a agregar solo para darle ese rico sabor de mostaza. Vamos a poner nuevamente el pescado para poder ponerle todos los ingredientes. Si esta es una pizquita de pimienta, vamos a agregarlo aquí con mucho cuidado que no se nos vaya a ir todo en un solo lado. Podemos cortarle la cabeza, pero yo lo he dejado con la cabeza porque miren cómo está. Bien gordito y por esa razón, para que nos dé sabor al pescado, no sea ese sabor de la grasa que contiene el pescado, pues ahí está. Miren cómo está. Vamos a agregar también el consomé de camarón. Luego el adobo. Vamos a ponerle por acá adobo. Ahora vamos con la mostaza. Va a ser un poquito de mostaza. La mostaza, esto es al gusto. Ahí depende lo que a ustedes, como a ustedes les guste. Vamos a distribuir la mostaza. Si nosotros no queremos consumir grasa, pues esta es la manera para poder comer un pescado muy delicioso y sin grasa. Vamos a apartarlo por acá. Vamos a poner un papel, papel aluminio y vamos a colocar los pescados. Si nosotros queremos así entero, pues lo podemos poner entero, si no, por mitad o a lo largo, siempre por mitad y lo vamos a poner así. Vamos a taparlo muy bien. A manera que quede bien, bien tapadito. Y así vamos a hacer el otro para que quede muy bien tapado. Envueltito los pescados. Hoy vamos a ver el comal. En esta plancha voy a poner los pescados. Ya está caliente. Lo tengo a fuego medio. Y aquí vamos a poner los pescados. Los vamos a asar como a nosotros nos guste. Si a nosotros nos gusta bien doradito, lo vamos a dejar por unos 20 minutos acá. Le vamos a dar 10 minutos a un lado y 10 al otro. Pero si nosotros lo queremos no tan dorado, pues le vamos a dar menos. Después de 10 minutos, le vamos a dar vuelta. Como pueden observar, aquí se ve un poco doradito el papel. Es porque ya doró el pescado del lado de adentro. Vamos a ver los pescados. Cómo están. Vean cómo están. Doradito. Se doran perfectamente bien. Así es que aquí está lo que yo quería presentarles el día de hoy. Para comer saludable, que no vayamos a comer mucha grasa. Pues así es la manera como podemos disfrutar de un pescado sin grasa. Si no nos gustará así como está de dorado, pues ya les dije. Van a dejar menos minutos. ¿Cuánto tardó? Les voy a hacer bien exacto. Que a este lado lo puse con 15 minutos y al otro lado con otros 15. Entonces, fueron 30 minutos en total. Para que quedara así como ustedes lo están viendo, bien doradito. Pero como les dije, ahí al gusto de ustedes. Si lo quieren menos dorado, menos tiempo le darán en la plancha. ¡Suscríbete al canal!